¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien. Bueno, hoy les traigo unas compras, pero antes quiero recomendarles dos canales. Uno es de una chica que se llama Ana, que aquí les dejo el nombre de su canal, por aquí aparecerá. Bueno, sus videos están increíbles, a mí me gustaron muchísimo. Tiene súper variados, tiene de compras, tiene de maquillajes, tiene tags, tiene de todo, de verdad me encantan, así que pueden pasarse por su canal y se suscriben. Aquí de abajito les dejo el link para que pasen esas cosas. Y la segunda chica, aquí también les dejo el nombre, a mí es Sparrow Rao, que es una chica preciosísima que la adoro demasiado. Hace poquito me suscribí y en verdad me encanta su forma de ser y todo. Así que pasen y ya. Bueno, voy a empezar rápido porque esta cosa siempre se me acaba la memoria. Primero les quería enseñar esta bolsita, que es así con la correa larguita. Y déjenme decirles que me fascina muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Esta está súper cómoda para los que no quiero llevar como que muchas cosas. Así que está bien, me gustó como 40 pesos en una tienda local, así que no podría decirles así. Bueno, en una tienda les voy a acercar, compré 6 esmaltes de esta marca que se llama Yelden. Compré este rosita, este naranja, espero que se estén viendo bien. Este negro, compré este verde, este morado y este azul. Cada uno me costó 16 pesos. Por comprar esos 6 esmaltes me regalaron dos de Nail Art, un amarillo y uno como de glitter. Que no los he probado de estos, así que no sabré decirles qué tal. Y aparte ahí mismo compré este de Top Quads, que también casi no lo he usado. Pero bueno, ya veré qué. Bueno, también de pinta uñas compré este negro de China Glaze, que es craquelado. Ese tampoco no lo he usado, pero ya lo usaré a ver qué tal. Y me gustaba en oferta, costó como 30 pesos. Y luego compré este de Maybelline amarillo, que casi no pinta nada, es una barbaridad, de verdad. Y costó también como, no sé si 20 o 30 pesos. Y mismo en Yelden compré este restador de pestañas, que me encanta demasiado, demasiado, demasiado. No sé, me las deja como que súper rizadas y me gusta muchísimo, muchísimo. Me costó como 50 y tantos o algo así. También compré este corrector también en Yelden. Y bueno, a pesar de que cubre más subenitos, espero que se vea. Es así. Pero es como que súper seco. Entonces al ponértelo, por ejemplo, en la ojera, al estártelo difuminando, como que si te tienes que tallar algo, entonces no me gusta mucho, la verdad. Así que no lo volvería a comprar. Después compré de accesorios este anillo en todo moda, que fue el único que me gustó. Porque, no sé, como que no tenía muchas cosas. Me costó como 20 pesos, creo. Algo así. Ya es que tengo mucho que compré esto. Así que no me acuerdo muy bien. Bueno, compré este macadamia oil, que es un hot oil treatment, que dice que revitaliza, sana y reconstruye. No lo he probado, costó como 30 pesos esta ampollita en Sally Beauty. Pero ya que la utilice, o si quieren que haga un video donde la utilice, pues si quieren díganme y lo hago. Para pues grabarlo. Así que ya les diré qué onda cuando lo utilice y esas cosas. Esto no me gustó nada. Fue este mousse de Smooth and Shine Bullishing, que es de Schwarzkopf and Henkel. Que se supone que es para control y cuerpo, pero la verdad yo cuando me hice rizos y me los puse, me los bajó demasiado. Estaban así, me los dejó así. O sea, fue tremendo el cambio. Y lo peor fue para cuando me tomé las fotos, así que fue un desastre total. Así que no lo compraría de nuevo. Pero para lo que me lo estoy gastando, porque no me gustó, es para ponérmelo así como en las raíces. Para que me dé un poquito de volumen aquí. Porque mi pelo es así como de que... Entonces, de algo me sirve. Esta cosa es este serum de Organics, que yo estaba muy emocionada por haber visto esta marca. La encontré en Soriana, en el Super de Soriana. No sé si en Walmart lo tengan, porque yo casi no voy al Walmart de aquí en mi ciudad. Este, es de Shea Butter, que es Karité. Y bueno, te lo pones con el pelo mojado o seco. Y dice que te da... Que es libre de frizz, con cabello brillante. Y crea suavidad. Este, dice que tiene Karité, proteínas de yogurt, combinadas con diferentes aceites. Entonces, la verdad es que yo solo lo he usado como tres veces y me fascina. Me deja el pelo increíble, 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 increíble. Me encanta, cuesta como 80 pesos o algo así. Y bueno, no es que sea tan barato, pero vale la pena. Al menos para mí las tres veces ha valido muchísimo la pena. Y me encanta. Este, otra cosa fue esta cosa de Fermodil. Que, bueno, mi cabello estuvo pasando por una racha horrible, pero como no tienen la más remota idea. Y ya estaba súper desesperada. Este, usé mascarillas y todo. Y bueno, es que ya me está creciendo. Y mis puntas estaban horribles, pero ahorita ya están como que mucho mejor. Y este fue uno de los causantes que me pusieron el cabello hermoso. Bueno, no es que sea hermoso, pero a comparación de cómo lo tenía, esto me ayudó muchísimo. Cuesta como 50 pesos. Aquí les dejo el link donde apareció en mis cuadras del cabello. Y bueno, lo vi y como ven lo he usado como semanas, no sé cuánto tiempo tenga, un mes. Y me encanta. De verdad, es que es una maravilla. Te ayuda muchísimo. Y yo se lo recomiendo completamente con los ojos cerrados. Me fascina. Y bueno, después también para mi cabello, porque como les decía estaba como que súper mal. Fue esta mascarilla de ella. Me haya fascinado. Tampoco es que la haya usado mucho. Pero lo que la he usado, pues sí, te deja el pelo como que súper suavecito también. Ya que la utilice más, pues les diré mejor. Porque como les digo, casi no la he usado. Pero bueno, ya después les diré qué onda. Me costó 130 o algo así en Sally Beauty. Y sí, ya después les haría una reseña o no sé. O en el blog. También pasen en el blog. Porque como vieron los Pintamir, los pasé súper rapidísimo. Así que voy a dejar las fotos en el blog para que pasen. Y vean todo con más detalle. Porque aquí la memoria no me dejan. Son solamente 10 minutos. Pero bueno. Después compré esta cosa. Que, bueno. Pensé que era una máscara de pestañas. Porque como pueden ver. Está todo totalmente bien escrito y detallado. Llegué a mi casa y lo abrí. Vi esto. Dije, por Dios, ¿qué compré? ¿Qué hice? Y lo puse en Twitter. Y le puse que si alguien me lo traducía. Y tengo un amigo que quiero muchísimo. Que se llama Fernando. Tiene un canal que se llama Fer Animaciones. Y él está como que le encanta todo lo asiático y más japonés. Y él me puso una página ya como que traducida. Y es un reparador de máscaras. Y es buenísimo. Costó como 20 pesos. Es de Taiwán. Y es serio. Está de wow. Yo tenía una máscara que estaba sequísima. Y le puse dos gotitas. Y me la dejó como nueva. Lo compré en ley. Me costó 20 pesos. Sabía muchas cosas. Pero no sabía si comprar o no. Y al final compré esto. Este. Y de verdad es buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Así que gracias, Fernando. Este. Y ya. Eso fue todo. Espero que les haya gustado. Perdón por ir muy rápido. Pasen al blog para que vean todo más detalladito. Y disculpenme ir tan rápido. Les mando muchos besos. Está Facebook y está Twitter. Para que pasen. Y yo les mando mil besos. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. Y cuando. Gracias, aunque no es gracias. Bueno. Sí. No es lo malo de desvídeo para estar en el detalle. En fin.